Es momento de revisar información de interés que circula a través de la red social de Twitter y tiene que ver directo desde la cuenta del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El-Aizami. Vamos a leerlo de inmediato, es un hilo informativo. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. Continuamos leyendo. De igual manera, en mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas. Bien, con esta información que circula a través de la plataforma 12.0 de la renuncia de Tarek El-Aizami, como ministro de Petróleo, nosotros llegamos al final de la emisión expertina de la noticia regional de este lunes 20 de marzo.